Aida Cruz Pacheco es doctora desde hace 27 años. Como muchas médicas mexicanas, es integrante de la primera línea de defensa del Hospital Metropolitano de Nuevo León. Aida recordó que el primer paciente con contagio que atendió fue el sábado 21 de marzo. Desde entonces, llena de sentimientos, sale al frente a luchar contra el coronavirus. Nosotros estamos formados para eso, hay sometidos cada día, pero si de repente enfrentarnos con eso, pues no lo esperas, la verdad. Hay una señorita auxiliar, una enfermera auxiliar que está aquí afuera, que nos ayuda a decirnos, a seguir los pasos adecuadamente. Ya una vez que estamos vestidos, entramos al área que está completamente, que se considere todo lo que entre para acá. Y salimos, aquí queda la ropa en bolsas separadas, todo ya está organizado para lo contaminado. Aida, al igual que miles de médicos en México, forma parte de este gran ejército de héroes que salvará a nuestro país. Serán quienes atiendan a cada uno de los pacientes víctimas del COVID-19. Todos tenemos que cuidarnos y que su cooperación, quedándose en su casa, cuidando las medidas de sanidad que nos están solicitando que hagamos, es en bien para todos, no es en bien para mí o para el vecino, es en bien para todos. Y que el hecho de que no se lleguen a saturar los hospitales con mucha gente a donde no tengamos con qué tratarlos, pues yo creo que bien vale la pena los cuidarlos. Todavía vemos a la gente haciendo fiestas, justificándose en el Día del Niño, ya viene el Día de la Madre y también van a buscar justificarse en eso. Y yo creo que no necesitamos un policía para que nos esté diciendo lo que no debemos de hacer.